Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén súper bien, yo ya mejor del resfrio. Les comento que este será un video express para únicamente mostrar a los ganadores de los alfas sorteados en el video anterior. Igual ahora los haré distinto porque recuerdan que en todos los videos muestro a los ganadores y cómo les envío sus premios. Ya, de ahora en adelante solo mostraré a los ganadores y a la vez que suba el video les enviaré sus premios. Ya que así no le hago spoiler a los ganadores enviándoles el premio horas antes de que salga el video, ¿se entiende? También les comento que he estado farmeando al rey calabaza en estos últimos días. Y como Tropius es sumamente efectivo en este farmeo, también sortearé uno en este video, ya que están por sobre los 100.000 poké dolares. Así que a todos los que concursaron el video anterior, tendrán la oportunidad de ganar además de los 4 alfas mencionados, también un Tropius Alpha. Y si no concursaste, debes estar más atento, porque en varios videos hago sorteos escondidos. Así que si no estás suscrito, te invito a este preciso momento, suscribirte para estar atento a los próximos videos. Y obviamente un like no cuesta nada. Y sin mucho más que decir, vamos con los ganadores del equipo mesino y con nuestro ahora incluido Tropius Mesino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!